El club polideportivo Villarrobledo retomaba ayer las competiciones ante el Madrid Ejos tras haber finalizado el año empatando frente al líder, el Talavera. El equipo de Manolo Martínez jugaba ayer sin calle, que se encuentra lesionado de una rodilla. El Villarrobledo comenzaba dominando el encuentro con Piojo y Pituli aproximándose a la portaría rival. La primera ocasión de la tarde llegaría de manos de Pituli tras un libre directo que se marchaba alto. A partir del minuto 34 el partido comenzaba a torcerse para el conjunto rojillo después de que Teo García viera su segunda tarjeta amarilla del partido, dejando al Villarrobledo con 10 hombres en el terreno de juego. Pero justo antes del descanso llegaba el primer gol de la tarde para el equipo local de la mano de Calatrava. En la segunda parte el Madrid Ejos salió con fuerza aprovechándose de su superioridad en número de jugadores para conseguir el empate, pero una buena defensa del Villarrobledo lo hacía casi imposible. El conjunto de Manolo Martínez aguantó toda la segunda mitad, pero en el minuto 90 de partido Diego Prado conseguía hacer el 1 a 1 para su equipo. Para el entrenador del Madrid Ejos, Javier Cano, el resultado es merecido para su equipo, aunque lamenta que podrían haber conseguido algo más. Al final el punto no sabe bien porque, bueno, al final íbamos perdiendo 1-0 en el minuto 90 y marcar al final y llevarte un punto es bueno. Si ves el desarrollo del partido, bueno, quizá podríamos haber sacado algo más, ¿no? Haber sacado la victoria. Era un partido que lo teníamos controlado hasta prácticamente la expulsión y los últimos 10-15 minutos el Villarrobledo con 10 jugadores, pues ahí, bueno, en un balón parado nos ha hecho un gol y ya el partido se nos ha puesto en contra y, bueno, luego lo hemos peleado, hemos tenido ocasiones, al final ha llegado la carrera activamente en la última y, bueno, siempre sacar un punto aquí es bueno. Se muestra contento el técnico de que sus jugadores hayan podido empatar el encuentro frente a un rival como el C.P. Villarrobledo. Sí, nosotros sabíamos que si dejábamos jugar y dejábamos recibir cómodo a gente como Pituli, como Piojo, como Corrales, pues a lo pasaría muy mal y, bueno, hemos ido a apretarle arriba, le hemos dificultado, creo que nos han estado cómodos 11-11, prácticamente nos han acercado nuestra portería y, bueno, y luego 11-10, pues ya ha sido, bueno, Villarrobledo ha intentado también jugar, no lo hemos dejado y, bueno, hemos tenido esas cuatro o cinco ocasiones claras y, bueno, yo creo que Villarrobledo también ha hecho un buen partido. Decepción con el resultado para Manolo Martínez, que comenzaba el año con ganas de victoria. Lamenta que en la segunda parte el equipo no haya buscado el segundo gol. Esperábamos ganar, hemos salido al partido con la intención clara de ganar, dominando en todos los aspectos del juego, ellos apenas tenían el balón cuando sacaba su portero y cuando sacaban de banda. Incluso después de la expulsión seguía siendo más o menos así. A base de sacar de banda, de meterte dentro del área con envíos largos, sí que era la única posibilidad que tenían. Además lo hemos comentado en el descanso, que prácticamente es un equipo que su arma principal es meter los balones ahí, meter gente que tiene mucho poderío aéreo y buscar esas acciones y que si estábamos concentrados en eso, pues prácticamente no nos iban a hacer ocasiones de gol. Como, bueno, incluso con diez en el segundo tiempo apenas nos han creado peligro, nos han inquietado con algún centro, con algún... Pero bueno, es cierto que el segundo tiempo hemos perdido el balón y no hemos sido capaces de, aunque estuviésemos con uno a menos, tratar de tenerlo un poquito más y haber hecho el segundo. Creo que podíamos haber ido a buscar el segundo gol con alguna transición porque ellos ya se dejaban mucho espacio atrás y no tienen velocidad atrás, podíamos matarles, pero nos ha faltado tener esa capacidad de aguantar el balón para hacerlo. Entonces, al no haberlo hecho, pues puede pasar esto. ¿Qué ha pasado al final? Ha sido un gol desgraciado para nosotros en el final y además creo que injusto por los méritos de los 90 minutos y de las situaciones que ha habido en el partido. Habla también Manolo Martínez de la lesión de rodillas de calle que le impidió jugar el partido. En su lugar salió al terreno de juego Alberto, destacando al entrenador del Villarrobledo el buen trabajo realizado por este. Es un jugador muy importante para nosotros y obviamente es una falta, pero bueno, yo creo que precisamente la sustitución ha sido Alberto, que ha hecho de media punta, Corrales ha hecho un poco más de punta, entre los dos un poco se alternaban ahí y Alberto ha estado muy bien. Ya lo venía diciendo que estábamos muy contentos con su trabajo, que estábamos diciendo ser titular, hoy le ha venido así, incluso estando tocado, tenía un pie de un entrenamiento, tuvo un golpe muy fuerte y bueno, andaba un poco cojeando ya al final, por eso lo hemos tenido que cambiar y bueno, ha estado bien. Calle por supuesto que es importante, ojalá esté con nosotros cuanto antes, pero los que hay son los que tenemos que valorar e intentar que den todo. El gol del empate en el minuto 90 dio mucho que hablar entre la afición del CP Villarrobledo que mostraba su enfado. Manolo Martínez entiende la posición de la afición que ya veía clara la victoria y con ella el equipo se acercaba a tan solo tres puntos del líder de la clasificación, pero defiende que sus jugadores aguantaron hasta la llegada del empate. Son cosas que son comprensibles, que la afición esté enfadada porque la afición lo que quiere es ganar y no contaba con que hoy se pudiesen quedar dos puntos fuera de nuestro casillero. Hemos peleado hasta el final, yo creo que incluso con diez durante muchos minutos el equipo ha competido muy bien. Ha faltado muy poquito para enlazar esos dos pases para habernos plantado una vez solo delante del portero y haber finiquitado. No lo hemos hecho y al final en una jugada aislada te viene esa situación que además parecía que no podía ser ni gol. Son cosas que una hora me da mil vueltas y todavía le siguen pareciendo increíbles. Con este resultado final el CP Villarrobledo continúa segundo en la clasificación a cinco puntos del líder que sigue siendo el Talavera. En la próxima jornada el conjunto local visitará Azuqueca. Es un campo muy difícil, es un equipo con sus campos que se hacen muy muy fuertes. Sí, habrá que empezar a plantear desde ya qué posibilidades tenemos en cuanto a hombres y en cuanto a planteamiento y habrá que intentar ir allí a dar el máximo como vamos a todos los campos e intentar ganar. Gracias.